El día de ayer, en el municipio de Reynosa, fuerzas federales lograron la captura de José Tiburcio Hernández Fuentes, jefe de una organización delictiva asentada en dicha entidad. Lo anterior fue posible, derivado de las labores de inteligencia de las dependencias de seguridad del Estado mexicano. Rubido mencionó que las tareas para la detención del GAFE se complicaron debido a que se manejaba con identificaciones falsas. Sin embargo, con intenso trabajo se logró precisar su identidad y su captura. José Tiburcio Hernández llegó a manejarse con más de ocho falsas identidades, lo que complicó las tareas de las áreas de investigación del gobierno de la República para su identificación y su ubicación. Hernández Fuentes fue capturado junto a Javier Martín Anguiano Toledo, Juan Gilberto Samarripa Vallejo y David Salgado García. Todos fueron consignados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Parte del grupo delictivo que comandaba el GAFE intentó su rescate, registrándose así diversos enfrentamientos y bloqueos. Y en el operativo utilizaron armas como AK-47 y R-15 para enfrentar a las fuerzas federales. En la captura se le aseguraron dos armas largas, tres armas cortas, tres granadas de fragmentación, un vehículo y más de 278 mil dólares, al igual que casi un millón 200 mil pesos en efectivo. El periférico, yo creo, como que están pasando cerquita los capitazos.